¡Celebrities! ¡Ay va que chorrazo! ¡Ay! ¡Francisco Torreblanca! ¡Soy Francis! ¡Paco! ¡Paquito! ¡José! ¡Torreblanca! ¡Galdón! ¡Francisco José! ¡Torreblanca! ¡Galdón! ¡Francisco José! ¡Torreblanca! ¡Galdón! ¡Francisco! ¡Gruite Tower! Yo con la lucha... La lucha lo petaba... Pero vamos, cosas finas, ¿eh? Me ponía las mallicas esas... Que estaban así marcadas y prietas... Que no es que era de galles, ¿eh? Que la gente decía... Es que arrima y cebolla... ¡No! De cebolla está nada... Los cogía así... Y hacía... Tomar las pelotillas por detrás... Eso lo desconcentraba... Eso lo desconcentraba... Esto era... Cosa de muchos machos... Esto... Estos músculos... Esto ha partido piernas, cráneos... Y así... Y así... Suple... 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 Que no es una magdalena... Una llave... ¡Oh! ¡Ay, la lucha que te cojo ahí! Y te da un suple... Y todo... Pa' los barcos... Pa' los barcos... Pa' los barcos... Qué bonito es el mundo del rol... Tiras ahí los dadicos... Me acuerdo de aquellas partidas... Que luego nos decían... Es que en los del rol maten gente... Mal... ¡He matado uno! No matamos nada... Somos ahí... Cuatro frikis sentados... Cuatro frikis... Sentados mirando libros... Un libracos así... Están bien... Nos la han puesto así... Tiene las pajas... Claro... Un entrenamiento... Don't stop... Don't stop 24 hours... Contamos historietas... Dragones... Más morras... Activa la pelota con el Cthulhu... 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 Eso suena un poco... Ahí... Congoleño... Cthulhu... 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 Ahora me estoy yendo al árabe... Cthulhu... 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 Y todos esos nombres... Que la gente le llama... Y... Cada uno se lo inventa... Casas de juventud... Eso muchos... No sabrán lo que es... Pero yo era el maestro... De las casas de juventud... El profesional... El chaval que no... Esta clase de matar... Pero yo de enseñar... Yo llevaba a los chavales locos... Les enseñaba... Vamos... Y a... Soy el profesional... La gente se le caía los pantalones... No tenía que estar así siempre... Las casas de juventud... He pasado yo... Unos momentazos... Que bonico... Los momentazos de... De las casas de juventud... Y asamblea... Y ahora... Ahora pido una sala... Y organización... Y ahora cojo... Y ahora pido presupuesto... Y ahora tengo que hacer... Inventario de material... La memoria del año... La memoria del año... Aquello... Vamos... Eso era unos momentos... Unos momentos que... Eso no se va a volver a repetir... Porque claro... Ahora los críos están... A gilipollados... Ahí con... Con las play... No solamente jugábamos al rol... Y allá... Al... Pin-pon... Que yo lo prometaba... El pin-pon... Y le dabas ahí el pin-pon... Teníamos un montón de... De grupos estables... Grupos estables... Grupos estables... Qué únicos eran... Los grupos estables... Los tenías... De rol... Informática... Rol... Y de... Había un montón... Me había importado una puta mierda... Yo... Estaba siempre con el rol... Y con la informática... Y es que... Setenta veces siete... ¿Cuántas veces quieres que te lo diga? Setenta veces siete... Setenta veces siete... No da mucho que pensar... Era un nombre... Intenso... Muy intenso... Setenta veces siete... Qué bien... Qué bien me lo pasaba yo... Así con la baqueta... Había una cosa que a mí me gustaba de hacer... Que era... Aquí hay el... Tupá... 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 Yo los meto con las baterías... Tupá... Y entonces tenías dos movimientos... Que mientras hacía el Tupá... Que seguía haciendo el Tupá... Y con el otro estaba haciendo así... Con la baqueta ahí... Y... Venga... Vámonos... 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 Y... Y miraba así la baqueta... Y hacía... ¡Pam! La baqueta saltaba, entonces yo seguía tocando y hacía así, eh, eh, vámonos, me salía, vamos, me salía ni que una vez, el flet lo grabó, más que luego perdió el vídeo, el doble pedal, doble pedal, y le mete al bombo, 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 y le llama el doble bombo, el doble bombo es el que le acabo de hacer yo a la tele, que ya hemos tenido el primero, y ahora viene, ahora viene el siguiente, siguiente, vamos, ay, que buen padre de familia hoy, que, es que vamos, tengo tanto que enseñar, que Vicentín no va a jugar al fútbol, no, va a jugar al blue ball, bl, 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 uy, que bonito es, ay, mi nene, ay, yo nacido para enseñar, todas las cosas que yo aprendí, o que yo, esto es de experiencia, y de músculo, pero experiencia, es experiencia buena, esto tanto tengo yo que enseñar, y tanto conocimiento, que el melón este, esto nos ha hecho grande de estar vacíos, que hay conocimiento, esto es oro, ideaca, así, las cojo al vuelo, así, ay, ideaca, creatividad, es que hay tanto que aprendéis de mí, ay, como me cansa a mí de estar, de ser tan bueno, cojones. Me encanta la hora F, me junto con los colegas, me pongo los porros y me echo una risa, mal, alejado de la hora F, son asuntos sucios, alejado de los porros, son asuntos sucios, josé, franquetic, no. jajajajajajaja espera, que a mi pen tu jotver tontería, jajaja escенaz, con teudas ah, es que encontré un poquete el per are un putete se va para tomar pan찬, porque esta grabando no??? y que jugaba porque nos llevábamos al tiberese de mis latas. Claro pero era un paquete. El siempre era el lastre que... Bueno a ver que más tenemos por ahí. Te pones a cortar y vamos, me salen a mi menos patucar de estas. No, no, no. Menos que ocupar. Exacto. 70 veces 7. 70, ¿cuántas? 70 veces 7. A ver, vámonos.